La Policía del Distrito de Palmira resaltó los resultados de la Operación 12-12, con 12 horas de inteligencia por 12 horas operativas, que se realizó en la Comuna 3 de esta población. Incluyó los barrios La Emilia, La Concordia, Llano Grande, Acacias, Pomona, Fray Luis Amigo, El Prado, Santa Ana, Rivera Escobar y El Olímpico. Y en coordinación con la Administración Municipal e instituciones como nuestro Ejército Nacional, Migración Colombia, entre otras, logramos la toma a la Comuna 3, destacando un apoyo importante por parte del Comando del Departamento de Policía Valle, como grupos especiales de CIAR, que es un sistema de drones que acompaña obviamente nuestra actividad operativa. Grupos especiales como el GOES, personal de SIJIN, con un equipo Morforat que permite la individualización de personas mediante la solicitud e identificación de huella digital. Alrededor de 201 informados de diferentes especialidades de la Policía y el Ejército estuvieron presentes en la Comuna 3 de la Villa de las Palmas. Logrando resultados importantes y contundentes, como es la captura por orden judicial por parte de unidades de SIJIN por el delito de homicidio. De igual manera, captura en flagrancia por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. De igual manera, informamos a toda la comunidad que logramos la recuperación de dos vehículos y una motocicleta que, por supuesto, fueron dejados a disposición de autoridad competente. Nuevamente con nuestro programa PUMAS, Palmira Unidad Más Segura. Hoy, desde la Comuna número 3 del municipio de Palmira, más de 200 hombres de la Policía Nacional, Ejército Nacional, con apoyo de Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, nos hemos tomado esta comuna con el fin de brindar unos resultados positivos como hacía en su efecto. Por su parte, la comunidad resaltó estos operativos en donde se disminuye la comercialización de estupefacientes y el consumo de sustancias alucinógenas en espacios públicos. Mi opinión es excelente. Los felicito. Felicito al señor alcalde y a las Fuerzas Armadas que sigan en esta labor para que tantos jovencitos no se pierdan el vicio, que los lleven a prestar el servicio militar. Vean, tuve dos hijos, los críe ahí bien criados. Prestaron el servicio militar en la policía. Salieron con un libreta excelente. El resultado de esa acción coordinada dejó la materialización de una captura por orden judicial por el delito de homicidio, la aprehensión de un menor de edad con 18 dosis de cocaína, la recuperación de dos motocicletas que habían sido reportadas como robadas.